Cuando México canta sus canciones, hasta el alma se ensancha de valor Con mariachis se olvidan decepciones, tragedias y pasiones Que dejan cruel dolor, en mis venas corre sangre de ranchero Las canciones de mi tierra son el peor La que se oye entre los secos de un sombrero, al pie de aquel potrero Con tragos de mezcal Cuando México canta se oyen gritos Y hasta el alma se llena de emoción Y hoy le canto a sus pueblos tan bonitos, estampas dibujadas Con la revolución ¡Qué linda es mi tierra, verdad de Dios! Mexicano soy de hueso colorado Es mi orgullo ser como águila en opol Yo destrozo con mis manos al tirano Pues yo soy mexicano Valiente, noble y leal Las mujeres son orgullo de mi tierra Las canciones al pie de su bancón Y entregamos en nuestros sentimientos Los crueles sufrimientos Que siente el corazón Cuando México canta está un mariachi ¡Está listo! El que alegra ferviente con un sol ¡Aunque no quieran! Pa' gritar como buenos mexicanos Que vivan los colores De nuestro pabellón